Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y el día de hoy vamos a estar hablando de la warfarina, uno de los fármacos más utilizados en la práctica clínica diaria. Un medicamento que nace como veneno para ratas y que en la actualidad se prescribe como fármaco anticoagulante. Importante para evitar la formación de coágulos y fundamental para el tratamiento de los pacientes que son portadores de válvulas cardíacas protésicas. Así que no te pierdas este video, va a estar muy interesante. A su vez estaremos hablando de las reacciones adversas a este fármaco como es la sobre anticoagulación. Y te invito a que te suscribas al canal, lees like y compartas la información. Así que no te pierdas el video. ¿Cómo se descubrió el anticoagulante warfarina? La historia empieza con unas vacas en 1920 en las praderas de Canadá y en el norte de Estados Unidos. El contexto histórico era la Gran Depresión y los campesinos no podían darse el gusto o el lujo de ver morir a sus vacas. ¿Qué fue lo que hicieron? Identificaron que las vacas que morían se alimentaban con el heno de trevo de olor, particularmente cuando el clima estaba húmedo. El misterio atrajo la atención de un veterinario patólogo de nombre Frank Schoffels. Este notó que las vacas que morían se habían alimentado con heno contaminado con moho. Por tanto, hizo un experimento. Le dio de alimentar a conejos con heno húmedo y a otro con heno seco. Los conejos que se habían alimentado con heno húmedo corrieron con la misma suerte de las vacas. Empezaron a morir por sangrados abundantes internos. Por tanto, a la enfermedad se le empezó a llamar como la enfermedad del trevo de olor. Pero los estudios quedaron hasta ahí y no se llegó a una conclusión como tal. Diez años después, un granjero en Wisconsin empezó a notar que sus vacas morían. Entonces, llevó un becerro muerto con muestras de sangre para que se estudiara, notando que la sangre no coagulaba. Y lo llevó a la Estación Experimental de Agricultura de Wisconsin. El granjero se llamaba Ed Carson, pero por casualidad llegó hasta el área de agricultura, donde conoció a Carlin, químico agrónomo. Este señor se dio a la tarea de descubrir qué es lo que estaba causando que la sangre no coagulara. Tomó seis años el poder descubrir qué es lo que lo ocasionaba. Descifraron la estructura del compuesto, lo sintetizaron y lo llamaron dicumarol. Y posteriormente, para darle uso y ante la presencia de una crisis por el exceso de rata, empezó a considerar que podría ser utilizado como un fármaco para veneno de rata. Con estudios posteriores, resultó a análogos a este fármaco, al dicumarol, y resultó la aparición de la Warf 42, lo que hoy conocemos como warfarina, siendo todavía más potente que el compuesto inicial o original que era el dicumarol. Y así fue como se obtuvo el pesticida más existoso y el anticoagulante más utilizado en la historia de la medicina.